¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Sube la luna! ¡Tres! 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 ¡Israel Ventura! ¡Uuuh! ¡Brasil! ¡Muy bien! Si no te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezaba tenemos que terminar Volvamos a saber loco como aquel día Llegó mi cielo a volar Sabes que tu cuerpo es pura Es la línea que por dentro temprana Me tiene por tener las locuras de tu cuerpo Los enemigos, ¿ok? ¡Vamos a ver! ¡Claro! 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 ¡Vamos a ver! ¡Claro! 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 Esa canción es tu canción de todas Es tu canción de todas Es cierto Vamos a ver si eres regalina ¡Alega! ¡Bien! 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 ¡Bien!